De Jalil para Braida, Jalil, golazo, goooooool Golazo de San Lorenzo, golazo del capitán, golazo de Jalil, golazo de Elías Elías dice que San Lorenzo tiene uno, Huracán tiene uno, que golazo de Jalil Primera llegada de San Lorenzo, primera vez que patea el arco todo de Braida, que la lucha la pelea de abajo y Jair Elías está en el momento justo en el lugar indicado para recibir esa pelota que va a pelear abajo Braida, ya perdida ante Fattori nada menos y luego un disparo un remate inatajable bueno, así así empata el ciclón